OneChuck está en nuestras manos. La Municipalidad de OneChuck se convirtió en el distrito pionero del Perú en el uso de la tecnología de geolocalización denominada ArcGIS. Mediante ella, la Municipalidad dispuso a todos los vecinos la plataforma digital de actualización socioeconómica en la que se puede consultar el procedimiento, catalogación y mapeo integral de los beneficiarios de las canastas familiares solidarias, que incluyen datos de los alimentos y productos de primera necesidad. Los usuarios del distrito pueden obtener además información sobre el plan de desinfección, las zonas intervenidas, así como la programación semanal de los mismos. De esta manera, la ayuda social y las medidas sanitarias para luchar contra el avance de esta pandemia son más eficientes. Seguimos con las acciones preventivas y esta semana el primer regidor de OneChuck, Dr. William Peña Parfán, encabezó la jornada de desinfección en el Hospital Regional, donde se intervinieron áreas comunes, accesos principales, garajes, almacenes y pasadizos que son de gran afluencia, acción que fue reconocida por los servidores de salud y población que asiste diariamente a este nosocomio. El trabajo en nuestros centros de abasto es ininterrumpido de lunes a viernes y siguen implementando medidas de bioseguridad para garantizar la tranquilidad en los usuarios. Gracias a ello, nuestras expendedoras cuentan con equipo de protección adecuado y un estricto control de ingreso para mejorar la calidad de compra en los mercados de OneChuck y Tío. Hemos iniciado el despliegue de la propuesta Bodega Segura, que permitirá minimizar el riesgo de contaminación en distintos establecimientos. El plan piloto se ha logrado implementar con éxito en ocho bodegas de OneChuck y forma parte de estrategias de vincular la gerencia de desarrollo económico con los comercios huanchinos y la empresa privada, en épocas difíciles como las que estamos viviendo hoy en día. Autoridades del distrito realizan la inspección del mercado itinerante implementado para atender la demanda de las familias huanchinas para el abastecimiento de alimentos durante el estado de emergencia. Se ha tomado especial atención en las medidas de bioseguridad, productos de calidad y precios justos. Mercado Feliz en tu Barrio se desarrolla de manera ininterrumpida y se ha convertido en el modelo de actividad económica que fortalece al productor local y regional, como la política de responsabilidad social que la comuna distrital asume desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria. OneChuck se rediseña y pone al servicio de los vecinos la plataforma de mesa de partes virtual para atender las solicitudes y consultas en la página de la Municipalidad de OneChuck. El trabajo es constante y articulado para mitigar la probabilidad de contagio del COVID-19. OneChuck, unidos y solidarios, venceremos al coronavirus.